Que se ha perdido en la tormenta Mi piel dispuesta a recibir Ciel latizazos quiero Que mires hacia el suelo Y que olvides lo que veo Mis ángeles muertes Me llevan más a que ha vencido Y me cuentan sus secretos Luego mundos animales Apenazan con soltarme En este oscuro agujero Y en este frío agujero No hay sitio parado más Y en este frío agujero Los miedos salen al recreo Y en este frío agujero No hay sitio parado más Y en este frío agujero No hay sitio parado más Y en este frío agujero No hay sitio parado más No hay sitio parado más Y en este frío agujero No hay sitio parado más Y en este frío agujero No hay sitio parado más Y en este frío agujero No hay sitio parado más Y en este frío agujero No hay sitio parado más Y en este frío agujero No hay sitio parado más Y en este frío agujero No hay sitio parado más Y en este frío agujero Y en este frío agujero No hay sitio parado más No hay sitio parado más Y en este frío agujero No hay sitio parado más No, 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 no. Claro que es porque te quiero, porque vas a ser sinado. No importa tu heredad. Claro que es porque te quiero, imbécil.